bienvenidos a los viajes de coco un nuevo día en esta aventura nos tocaba irnos del chaltén no sin antes agradecer a hostería donatilio tremendo lugar para descansar antes de irnos íbamos a visitar un lugar que está muy cerca del pueblo a pesar del complicado estado del camino sobre todo después de las lluvias llegamos a chorrillo del salto claramente el chaltén no puedes dejar de conocer un lugar increíble después de brindarle a la policía todos los datos que nos pidieron dejamos atrás el pueblo y volvimos a pasar por la ipf para completar el tanque nos quedaba un camino largo hasta gobernador gregores de nuevo en la ruta se venía un momento muy especial para nosotros y sobre todo para Coco se cambia o no se cambia damos la vuelta o no damos la vuelta al odómetro empezar a contar de cero ahí va, ahí va, ahí va cero, todo cero y así fue como Coco volvió a ser cero kilómetros después de 42 años de haber salido de la fábrica de FIA que lindo momento con un terrible viento llegamos a tres lados paramos en la comisaría para preguntar el estado de la ruta y para consultar sobre todo por el tema del viento ya que no estaban permitiendo circular con trailer por suerte los policías vieron que no iba a correr ningún peligro y nos dejaron seguir en la entrada del circuito de tres lagos encontramos lo que quedaba de un pobre Fiat 600 de carrera obviamente que teníamos que sacarnos una foto también encontramos un problema con la palanca de cambios así que antes de seguir volvimos al pueblo a ver si encontrábamos un taller o una fosa si, si, ya lo sacamos acá Cacho y Claudio saluden Cacho salude Muchísimas gracias a la comisión de fomento de tres lagos por prestarnos el lugar y los mecánicos muchas gracias también a la seguidora que se acercó a conocernos y dejamos a Coco listo para seguir adelante lo que se venía eran los 73 malditos sin dudas este es uno de los tramos más famosos de la 40 todo el mundo los conoce como los 73 malditos ya que pueden estar en muy mal estado por suerte a nosotros nos tocó dentro de todo aceptable y pudimos transitarlos sin ningún problema eso sí, si está lloviendo o el día anterior llovió ni se te ocurra meterte en este camino ni se te ocurra meterte en este camino los paisajes son tremendos y valen la pena cada metro de este tramo de la 40 no te lo podés perder y sobre todo el sentido de aventura que genera transitar por aquí no podían faltar nuestros amigos los guanacos cruzándose la ruta y corriendo por el campo bueno andamos en la última parte de los 73 malditos lago cardiel a la vista como verán nada nada de nada el coco trailer y un guanacos ya que te miran ya terminamos de cruzar y vamos a ver no 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 llegamos a la ciudad y aquí nos esperaban Vilma y Juan para compartir unas tremendas pizzas en su casa muchísimas gracias por recibirnos no olviden suscribirse para más viajes de coco Gracias por acompañarnos